Dije grupo número B, es grupo B Como están minutitos, estoy grabando este video quizás un tanto improvisado La verdad se me acaba de ocurrir la idea justo en este momento de realizar un bloco en este partido Para que tengamos tres blocs de lo que fueron los tres partidos locales del Deportiguilar Al menos en la fase del grupo de Copa Libertadores Claro, tenemos bastantes esperanzas de avanzar en la siguiente ronda De que hayan más blocs en octavos de final Pero bueno, ya estamos a pocas horas, a dos horas del inicio del partido Tres horas del inicio del partido entre Deportiguilar y Cruzeiro Por la jornada número 5 de la fase de grupos de Copa Libertadores Grupo número B, así que acompáñenme y damos un poco a lo que sucede en este compromiso Una de las acotaciones para este partido de Copa Libertadores Es que ya el Deportiguilar está cumpliendo sus tres partidos de sanción Así que de clasificar a los octavos de final podría estar jugando a puerta abierta ese partido No tuve casi tiempo de estar en la cancha Ya estamos sobre la hora para comenzar la transmisión Ya tenemos las alineaciones Y bueno, bastante importante este partido en la historia del Deportiguilar ¿Pronóstico para el partido entre Deportiguilar y Cruzeiro? No, no Yo me voy por un 0-0 Gánalo, ¿cómo crees que queda el juego? 1-1 Ok, un pase Me digo que gane el Deportiguilar entonces 1-0 Final del primer tiempo Cruzeiro 1-1 ¿Cómo crees que está acá por ejemplo? Porque creo que tenemos que tener confianza en nuestros dios Que estos vientos van a pasar Oscar, un mensaje a la afición la delce Sabemos que usted es un hombre que sabe de fútbol Un hombre que conoce de esto pero hace muchísimos años Y un mensaje a la afición La que hoy no está aquí por lo que pasó el año anterior Y por las cosas que se van a venir y las cosas que viene mostrando Deportiguilar No, mi mensaje es que en las buenas y en las malas tienen que seguir siendo aficionados No que cuando el equipo gana, estoy ahí Cuando el equipo pierde, villano y así todo lo que nos provocamos Esos muchachos son seres humanos también con necesidades espirituales y familiares No voy a decir que económicas Del lado que más nos concierne Del lado familiar y espiritual Y hay que entender y apoyarles Apoyarles Y es la medida que el fútbol va a crecer Los esfuerzos que hacen los dueños del equipo, los directivos Yo creo que seré compensado en la medida que su público, que su oficina lo entienda Y se repercute viniendo al estadio, viniendo a apoyar No provocar violencia, no Apoyarles Aucupar Eso es lo que hay que seguir construyendo Imaginamos un juego difícil porque jugamos un sábado a una decisión para armar en el Cabrón de Nantes Viajamos un domingo, jugamos a un entrenamiento en la segunda-feira Entonces el periodo de recuperación era un periodo... Final del partido en el Estadio Metropolitano Cruzeiro venció dos goles por cero de Portigolara Nadie acertó el pronóstico Ahora esperar el resultado entre Huracán y Emelec Resultado que favorecería un empate para las aspiraciones del Deportigolara Porque aún le resta esa sexta jornada frente a Huracán en Buenos Aires Yo despido por aquí este vlog, fue bastante corto No hubo mucho que mostrar, la verdad Pero bueno, a esperar ese último partido frente a Huracán en Buenos Aires Y les dejo esto por aquí Suscríbanse, denle like También tuvimos la transmisión por mi canal Así que también pueden ir a escuchar, les dejaré el link en la descripción Nosotros nos vemos en un próximo video